Todo este ventanal que tiene es una vista panorámica a toda esa sierra, todos los campos, la carretera, montaña. Imagínate aquí con una copita de vino y desayunando un huevito estrellado. Qué rico, ¿no? Esta es la cabaña en donde nos vamos a hospedar. Es como la casa de Barbie. Tienes un cuarto totalmente panorámico. Hasta se me puso la piel chinita. Estar aquí con la fogatita, comiendo bombones. Como si te estuvieras quedando en una casa acá muy nice de San Pedro, pero en medio del bosque. Arteaga es muy conocido por cabañas, paisajes, por montañas, por pinos. Y el día de hoy visitamos unas cabañas que lo tiene todo. Estamos a una hora y media o dos horas de Monterrey, más o menos. Aquí te vas a encontrar, como dijo Fer, una vegetación bastante diferente a la que ya te hemos presentado, que son para los lugares de allá de Santiago, la sierra y todo eso. La verdad es que ahorita nos dimos el tiempo ligeramente de conocer así vagamente la cabaña donde nos vamos a hospedar. Y guau, es una de las cabañas más matonas que nos hemos quedado, si no es que la más matona. Te quedas con el ojo cuadrado con esta cabaña, Malvadín. Sí, la verdad te sientes en una cabaña de Suiza, de Suecia, no sé, de esos lados. De Holanda, de algo así. Bueno, ya no se llama Holanda, se llama Países Bajos. No tengo ni visa ni pasaporte, pero yo me imagino, ¿verdad? Que algo ha sido de ese lado. Mira, aquí este lugar se llama Cabaña Arteaga, así lo puedes encontrar en sus redes sociales y tienen creo que cuatro opciones de cabaña. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la que nos vamos a quedar, que para nosotros es la más matona. Está en la mera cima de la montaña, pero mira, aquí puedes ver que tiene otro tipo de cabañas, a lo mejor para dos personas, para cuatro personas. Y esta de aquí nada más voltea y mira esta chulada que tenemos aquí atrás. No, está fantástica. Esta es la cabaña en donde nos vamos a hospedar. Es una cabaña como de ensueño. Sí, la verdad que sí. Es como la casa de Barbie, Fer. Toda esta parte es una, pero acá en el fondo también se ve como que un cuartito. En el fondo por allá se ve un cuartito. Bueno, ese cuarto también pertenece y es el cuarto sorpresa. Esta cabaña se llama la cabaña panorámica. ¿Por qué? Porque de todas partes de la cabaña tienes las vistas a Arteaga. Sí, la verdad que sí. Así que acompáñanos a conocer estas cabañas, porque para nosotros la vamos a poner así, las cabañas más lujosas que hemos visitado. Acompáñanos. Vamos. Desde que vas entrando aquí, se calza a ver la vegetación. Hay muchos pinos aquí, muchos árboles gigantes. Estás en medio del bosque. Es que mira cómo se ve la montaña. O sea, y eso que estamos abajo. Ahorita que estemos ahí arriba yo creo que se va a ver mejor. Arteaga se caracteriza por ser un lugar frío. En las noches es frío. Y el frío con cabaña es el mejor macho. La mejor combinación. Estamos también ahorita como a unos 10 minutos de San Antonio de las Salas Anas. Entonces también si te hospedas aquí, pues aprovechas y vas a visitar el pueblo. Y vas y visitas a tus tías. O sea, a las momias. Saludo para las tías de Jimmy. No. Vas y visitas, Fer, las dinoquesadillas. Ah, bueno, si también te quedan servidas. Están aquí a 10 minutos. Sí, sí, cierto. Vas y aprovechas y desayunas ahí. Malvadín, aquí en estas cabañas tienen dos accesos. Puedes pasar por el lado acá que es de madera. Pero para entrar por aquí vas a visitar la parte baja. Y te queremos enseñar toda, toda la cabaña en sí. Así que vamos a entrar por aquí. Vamos a darte el tour completo, Malvadín. Yo me quiero sentir aquí como el coreano Vlogs. Sí, ¿verdad? Sí. Esta casa ha de tener un valor aproximado de... Un valor aproximado de 8 millones. Es una casa del Tec en cabaña. Algo que me gustó que no había visto en alguna cabaña es que tiene toda esta pared de vidrio. O sea, tiene una vista panorámica a toda la ciudad. Y mira cómo se ve la terraza para allá. O sea, ahí en la noche puedes estar haciendo tu carnita asada con la familia. Es para 10 personas esta cabaña, pero cabe en máximo 16. Aquí está bien pensado todo. Y ahorita te voy a platicar por qué. Yo quiero saber. Para empezar, Malvadín, aquí te recibe un recibidor muy grande. Lo que me encanta son los techos que están gigantes. Altísimos. Sí, o sea, aquí se va a armar una noche perra, ¿verdad? Muy cool. Vamos a prender aquí la fogata y bombones y así, bien padre. Aquí no se puede. Allá arriba. No. Este, no te quedas así, pero ahorita prendemos. Sí, trajiste bombones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Lo traje. Este es un pasillo bien grande, Malvadín, que entrando es lo primero que te recibe. Este es un pasillo gigante, todo en madera. Aclaro, todo huele bien rico a maderita. Es que mira, es una combinación entre cabaña rústica, pero también moderna. Porque lo rústico es la madera, te da los aromas así a maderita, pero también está bien moderna. Este lugar de aquí le llaman el cuarto de los niños. Normalmente cuando vienen parejas o así y que tengan hijos, dejan a los hijos aquí que se duerman. Y ya se van los adultos para arriba. Pero es que, o sea... ¿A qué? No sé. No, pero espérate, o sea, más bien soy un adulto y como quiera me quiero quedar aquí. Este cuarto está bien padre. Bueno, hoy te quedas aquí. Sí, sí me voy a quedar aquí. Mira, pásale, Malvadín. Watcha nada más este cuarto. Este cuarto tiene dos, cuatro, seis camas, lo que todo un niño soñó, literas, ¿verdad? Y aparte, en medio del bosque. Y lo que está bien chido de este cuarto es que si subes, cada cama tiene su ventanal. Como que la naturaleza. Sí, cada cama tiene su ventanal y eso es esta crema, ¿verdad? Oye, y bien padre, imagínate que vengas con todos tus primitos y quedarte aquí. O sea, es un fiestón aquí entre niños. Fíjate, yo siento que cada persona debería de intentar dormir cerca de una ventana con unas vistas chidas. O sea, y esto lo tiene. Cada cama, hasta las de abajo, tiene su propia ventana. O sea, que puede tener una vista chida. Es que mira, aquí parece como si fuera un río. Por las piedras que tiene. Permíteme un segundo. ¡Ah! Es que eso también está algo bien crema. Hicieron que la construcción se respetara como que esta piedra misma de la montaña, ¿verdad? O sea, se quedó ahí mismo. ¿Qué estás haciendo? Es que quiero probar la experiencia. Ah, ¿y qué tal, Jimmy? Ya ni cago, estás bien grandote. No, sí quepo, mira. Sí. Oye, es que se ve bien padre porque hay como piedras aquí, naturaleza. Está padre. Ay, qué rico. Oye, sí, la verdad es que está muy bien pensada, está muy chido. Vamos a pasar a otro cuarto que está todavía aquí derecho. Sabemos todos que Arteaga es un lugar muy frío y más en la noche y más si estás en la montaña todavía. Entonces, cada cuarto tiene su calentador, ¿verdad? Para que no batalles. Unos eléctricos, pero cada uno tiene su calentador. Incluso la terraza también lo tiene. Oye, pero imagínate. O sea, la parejita o la persona que se duerma aquí. Chécate nada más, mira. Los amigodios. Las vistas que tendrías al levantarte así en el día. Qué rico, ¿no? Sí, la verdad. O es que mira, voltea a ver, hasta te ves bien instagrameable tú ahí. Así no. Me encanta este lugar. Se me hace un lugar muy privado, muy bonito. Aparte, aquí en este lugar, pues conectas chidote, ¿verdad? Yo creo que esta es la cabaña que más hemos conectado, ¿no? Porque tienes la vista directa. Conectado con la naturaleza. Bueno, y este cuarto también tiene su propio baño, ¿verdad? Pero mira nada más el baño, compadre. Yo pido esta, entonces. Oye, imagínate aquí, Jimmy, así con espuma, así echado. Comiéndote, no sé, una brocheta de... De camarones. De camarones. Con arrachera. Sí. Con puerco. Una sopanísima. No, ya. Sí. No, la verdad está muy chido. Oye, fíjate. Esto estaría bien cool, ¿eh? O sea, aguacaletita. Es burma. Es burbujas. Y luego te abres aquí la ventana. No, hombre, papá. Me sentiría como Scarface. Oye, pero imagínate que los niños anden explorando y vengan y pasen por ahí. Y que pasen por aquí. ¡Ay, papá! Le tapas las ventanas y ves que hay moros en la costa, ¿verdad? Mejor pon las cortinas. No te hemos mostrado ni la mitad de la cabaña. Exactamente, porque apenas vamos a lo mejor. Ahora sí, Malvadín, vamos a subir aquí para que vean la parte de arriba que también... Bueno, es mi favorito. Oye, es que yo soy como un niño. Me está encantando este video, Fer, de verdad. Sí, un niño con cuerpo de luchador de la triple A. ¡Ay, ya! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Oye, bueno, Malvadín, chécate nada más. Este viene siendo, pues, el área... La estancia. Por así decirlo, el área del reventón, ¿verdad? Sí, aquí se junta la raza, hace su fiesta. Si estás de noche y hace frío, aquí tienes para hacer tu chimenea, tu fogata interior. Por aquí sí baja el Santa, pero bien flaquito. Pero no creo que quepa por este, Fer. Sí, Jimmy, es que Santa es mágico, menso. Ni tú cabes ahí. Pero próximamente. Sí. Pero bueno, la verdad es que es un área, pues, donde se juntan toda la banda, ¿verdad? Cuando vienen, tienes aquí su comedor. Obviamente tiene su refri, pero un refri acá a finoles. O sea, ya quisiera tener este refri en la casa. En mi casa, sí. Oye, que eso es lo que me gusta, fíjate. La cocina, el color. Como que te da algo así como que de vida, no sé. Hay cabañas, pues, que están muy bonitas, más rústicas y todo. Pero este, cada detalle está muy bien pensado. O sea, cada detalle va uniforme con toda la cabaña. Se me figura, Fer, como si te estuvieras quedando en una casa acá muy nice de San Pedro, pero en medio del bosque. Nunca son unas en San Pedro, pero aquí es mero arteada. Sí. Coahuila. Con las vistas bien fregonas. Tiene su propia cocina. Te incluye airpods aquí por si quieres. Esos son del camarón. Ay, perdón. La propia cocina que está muy bonita de mármol. Aparte, aquí, pues, puedes hacer todo tu comida, ¿verdad? Porque ya te incluyen que hay cuchillos, que sartenes. Es que no te tienes que preocupar por nada. O sea, aquí ya tienes los utensilios, todo, los sartenes, la estufa, incluso hay asador. Lo único que te traes es tu comida y ya. Lo más chido, lo más chido de este lugar es esta parte. O sea, todo este ventanal que tienes, una vista panorámica a toda esa sierra que está ahí. Y aparte a todos los campos, la carretera, montañas. Así que antes de seguirte enseñando los cuartos, yo creo que vamos a salir. Sí, porque aparte, o sea, no es como si fuera una terraza chiquita. O sea, está grandísima para que si tú quieres hacer tu reunión afuera, la hagas afuera. Exactamente, aquí puedes prender la leña o hay uno, dos calentadores también para que esté calentito este lugar. A esto es a lo que llamaba vista panorámica, cabaña panorámica. Porque tiene todo lleno de así, de puro vidrio. Pero ahí viene la sorpresa que más adelantito te la vamos a enseñar. Pero chécate nada más, malvadí. O sea, es que estos son puros lujos. La verdad, estamos emocionados porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Es que normalmente no salimos del barrio, amigo. Nosotros vivimos en una casa Jaber, en una casa infonadí. Sí, o sea, en algo así chiquito, pequeño, humilde. La verdad, o sea, mi perra se llama La Gorda. O sea, ya con eso te das cuenta que es una perra de barrio. Que vienes de barrio. Que vienes del barrio, ¿verdad? Entonces, ver esto pues se emociona. La verdad está muy, muy bonita. Chécate nada más la frescura que hay aquí, Jimmy. Y con todo esto, o sea, aquí te pusieron hasta tu propia barrita por si te quieres sentar aquí. Imagínate aquí con una copita de vino y desayunando un huevito estrellado. Cálmate. Qué rico, ¿no? Un huevito estrellado con vino. Huevito con papas. Es como lo mejor de ambos mundos, del barrio y de lo nice. Ah, sí, cierto. Tienes razón, se oye bien. Y con estas vistas. Un chicharrón de la Ramos. Unas tripitas. Unas tripitas. Con una copa de vino. No, no, la verdad es que las vistas aquí están increíbles. Si no hace ruido, o sea, se escucha totalmente el silencio, se escucha la naturaleza. Está muy, muy bonito, ¿eh? Las vistas que tienes lo vas a disfrutar mucho. También es un lugar a donde tú puedes venir con tu propia carne, tu pollito, tu discada. Porque ahora sí hay que enseñarles el área del asador. Sí, hay que enseñarles. Párate ya. Es que hasta los asadores están bien nice. Chécate nada más, Malvadín. Este asador, creo que a este le llaman el huevo. El huevito. El huevito. Pero chécate la calidad de asadores que te merecen. Oye, es que yo nunca en mi vida había visto un asador así. O sea, el mío está desfondado de abajo. El mío, fíjate que es una, que me lo hizo un herrero. Que me le puso una malla arriba. Y me le puso con un rin y la fregada. Dos bloques a un lado y una malla arriba. Ándale, así es la mía igual. O sea, yo siento que no lo merezco. No merezco este asador tan bonito. Oye, y este también. Oscar de la capital, si viniera, es todo tuyo, carnal. Pero yo no lo merezco. Tienen dos asadores por un motivo. Uno es de carbón y uno es de gas. El de carbón, o sea, haz de cuenta que ese sí lo tienen permitido. Porque aquí en Arteaga a veces hay como alertas de incendio. Entonces no puedes usar este. Y ya puedes usar el de gas. Que es menos como riesgoso para ocasionar un incendio. Fíjate. Entonces está bien pensado aquí. Se ve bien bonito, bien elegante el de gas. La verdad es que aquí tienen bien pensado todo. Jimmy, ¿tú alguna vez has dejado sin gas a tu madre? No, siempre pagamos el recibo. Qué bueno, hijo. Algo que está bien chido es que respetaron muchos árboles. O sea, este árbol viene desde abajo y respetaron así los árboles. Y sigue hasta arriba. Sigue hasta arriba. O sea, eso está bien cool. Sí. Y aparte acá también, pues en la noche. ¿Sabes qué? Aquí está el reventón. Ay, tú, deja de hacerlo. De aquí de este lado, malvadito, tienes una sala como de tele, por así decirlo. Que incluso este sofá de este lado se puede convertir en cama sin ningún problema. Aquí se puede dormir una persona. Y aquí tienes tu propia tele. Y aquí te pones a jugar dardos. A ver, ¿quién le da el 100? El que le da el 100 saca de la cama chida. Va, va. O el que llegue más cerca. Oh, 90. A ver, dale, Fer. Tienes el reto de o 90 y lo repetimos, o si no, el 100 y ganas. No. Si es 80, yo me quedo con la panorámica. Va. No vale, no, porque cayó el línea. Largo, malvadito. Ay, gané. Ahora sí, malvadín. Creo que llegó la hora, la oreja, de pasar a un lugar que, pues, la verdad es mi favorito. Es mi parte favorita también. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por un túnel pequeño, pero te hace sentir como una caverna, algo así. Sí, la verdad. Este pasillo, no sé, me hace sentir como si estuviera en el Planetario Alfa. Sí. O como si fuera un aeropuerto del futuro. Como si estuvieras en una exhibición de museo. Este viene siendo el cuarto, ¿cómo se llama? El cuarto panorámico. Este es como la joyita, la estrellita de aquí, de esta cabaña. Sí, la verdad es que, mira, malvadín, si van a venir 10 personas, o este se le rifan, o esta, este, pues. Todos la van a querer. Sí, o el que pague más se queda con esto. No sé, ahí se ponen de acuerdo, pero la verdad, chécate nada más qué belleza. Pásale. Qué chulada, malvadín. Tienes un cuarto totalmente panorámico. Hasta se me puso la piel chinita. Ya sé, o sea, la verdad, está bien, bien crema. Dicen, porque no nos hemos quedado aquí. Que si estás acostado aquí y ya... Ay, la cama está bien rica. Estoy acostumbrado a cama con resortes. Ay, no se la bañaron. Sí, está bien rica. Dicen que si te levantas aquí y tener la primera vista, o sea, todo esto de acá, toda la montaña, todo este rollo, que es algo increíble. Que puedes ver el amanecer, el atardecer, o sea, es un lugar bien chido para conectar. Es que también imagínate que tu señora esposa te traiga el desayuno aquí a la cama y tengas estas vistas. Qué rico. No, no, no. O en la noche. Yo creo que hasta de aquí se ven las estrellas. Sin salir de tu cuarto. Sí, porque la verdad estás en medio de una montaña donde, pues, sí, o sea, no hay mucha iluminación y vas a poder ver... Y deja tú, me encanta este detalle, como dijimos, de la otra área. También aquí respetaron el árbol, pero este me gusta porque aquí tiene todas las hojas. Sí, o sea, ya llegaron a todo el cuarto ese en crema. De hecho, hay un anuncio que dice, cuídame, estoy vivo. Si tú eres de los que les gusta abrazar árboles, puedes abrazar el árbol aquí nada más levantándote. O puedes abrazar a Jimmy. También me puedes abrazar a mí. Qué padre que gané la rifa. Ya me voy a quedar aquí. Ya se nos hizo de noche y estamos aquí prendiendo la fogatita porque como que sí está haciendo frijolito, ¿verdad, Fer? Ya está haciendo un buen de frijol. Y aparte, aquí, o sea, nunca había prendido yo una chimenea. O sea, he hecho fogatas y demás. Oye, pero ¿qué es eso? ¿Un cebo? ¿Qué le metiste ahí? Pues le metí una bola de aceite. Espero que agarre porque era de pam. O sea, es que como que se nos olvidó el aceite, Malvadín. Vamos a ver para que agarre la fogatita para empezar a hacer calorcito. Es que qué rico, Malvadín. Trajiste los bombones, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Dónde están? Los acabo de mandar traer, ahorita los traigo. En esta cabaña es una cabaña lujosa. No es una cabaña austera ni nada. Es una cabaña con muchos lujos que en verdad vas a encontrar cosas bien exóticas, muy elegantes. Te sientes como en una casa, pues así, como si estuvieras en San Pedro Garza García, muy nice. Pero estás aquí, o sea, rentándola y vale la pena totalmente. Ahorita que ya se llegó la noche, fíjate, o sea, tiene iluminación en toda la cabaña. Tiene iluminación en la terraza, en todas las áreas que encuentras. Está bien padre. O sea, como dijiste, parece una casa multimillonaria. No sé, o sea, te hace sentir muy importante y poderoso estar aquí. La verdad que sí, Malvadín. El título de este video es Viviendo con unos lujos exorbitantes. O sea, es algo como un sueño. Ya mañana nos levantamos y nos vamos para Guadalupe, pero de mientras a disfrutar el sueño, ¿verdad? Pues la fogatita ya agarró, la verdad es que es bien diferente. Mira, sinceramente, de este lado de acá, si puedes voltear a ver, tenemos la calefacción prendida. Y sí da muy rico y todo, pero un calor de una fogata es totalmente diferente. Es algo natural y da bien rico, calienta la casa. Sí, ahorita que fui al baño, o sea, hasta el baño ya calentó. No, ¿lo calentaste? No, lo calentó la chimenea, Fer. No, la verdad es que sí se siente, el calorcito está bien rico aquí. Mira, sinceramente, nuestro plan de la noche es estar aquí con la fogatita, comiendo bombones y bueno, estamos viendo ya para que veas la película de Avengers. Y también contando historias de terror, ¿por qué no? Sí, también. Ya vamos a empezar, mira, ten, te paso el tuyo. ¿Tú alguna vez, Malvadín, has hecho malvaviscos así en el asador, en la fogata, en algo? Porque la neta están bien ricos. Siempre se me queman de mal. Mira, mira, ahí está. Es lo mejor esto, te lo juro, es lo mejor. Sabe bien rico. Sabe como si tú estuvieras comiendo un pedacito de cielo de nube. La verdad está muy, muy rico, así como esponjocito. Me comí un pedazo de rama, Fer. Es que nos conseguimos unos palos de ahí porque no los veníamos preparados, la verdad. Pero estaba bien rico comer bombones, así con la fogatita. Oye, ya se siente el calor bien rico, ¿verdad? Delicioso. Si te quieres quedar aquí, la noche te cuesta 10 mil pesos, pero es para 10 personas. Incluso puedes meter otras 6, pero cada persona extra te cuesta 500 pesos. Y pues obviamente el máximo son 16. Cabe aclarar, Malvadín. Algunos a lo mejor van a decir, está un poco alto el precio, pero ya una vez que estás aquí y lo vives, vale totalmente la pena. Es la cabaña más lujosa y todo. Cabe aclarar, no es para todos porque pues sí tiene un precio elevado, pero está espectacular. O sea, vale la pena. Sí, o sea, es que vas a vivir una experiencia que de verdad no has vivido antes. O sea, nosotros que ya hemos visitado bastantitas cabañas, no, o sea, esta tiene algo muy especial. Exactamente. Y si vienen 10 personas, pues da mil pesos por chompa, esto es súper bien, ¿no? Sí, o si vienen 16 también les toca menos. Sí, exactamente. Pero bueno, Malvadín, también hay otras opciones aquí. Ay, ya sé, así. Cómetelo así, no lo desperdicies. Hay otras dos cabañas y esas cabañas sí tienen un precio más económico, ¿no? Mira, hay una que es para dos a cuatro personas, pero si vienen dos te cuesta 3,500 pesos la noche. Como dijiste, o sea, está más accesible y es la cabaña que está aquí abajito, que fue la primera que te mostramos. Vamos a seguir aquí disfrutando un ratito de la fogatita y mañana nos vemos. A disfrutar, ahora sí, a dormir como ricos, me siento como el grillo Sada. Ay, yo también, me siento como Donald Trump aquí durmiendo en mi estancia. Me siento acá así, no sé, como Conor McGregor, no sé, algo acá chidote, Floyd Mayweather, este... Como chicharito. Chicharito. Sí, le ha de ser muy rico. No, como el canelo. Como Arturo Elías. Haz de cuenta, así me siento, como si fuera yo un Arturo Elías aquí en Arteaga. Mira cómo se ve la noche, la iluminación de aquí. Se ve bien bonito y todo el ventanal. La verdad, súper, súper chido, eh. O sea, de verdad me siento en otra parte de acá. Y acá se alcanza a ver... No, Jimmy, Jimmy, te estás cambiando. Jimmy. Perdón. No vi que se estaba cambiando. Buenos días. La verdad es que en Arteaga es una mañana fresca. Ahorita estamos aproximadamente como a 8 grados. Sí, está helado. Pero el calor, el sol está fuerte, eh. O sea, es una combinación de frío y sol. Ya por último te queremos enseñar otra cabaña de aquí, que de hecho esta fue con la que empezó todo el cotorredo, ¿no? Mira, esta cabaña, de igual manera como la panorámica, es para 10 personas. Pero si quieres una opción más accesible, de que dices, oh, solamente quiero una cabaña más tradicional, pues esta te cuesta 6,500 pesos la noche. Pero le pueden caber hasta 14, máximo. Hasta 14, exactamente. Tiene también su palapa con su asador y tal. Es que está bien, tiene muchas comodidades también. Está muy bonita, Malvadín, te la vamos a enseñar rapidón, por si también te interesa esta otra opción, ¿verdad? Hay aquí un cuarto con dos camas que son como queen, o sea, caben dos personas perfectamente. Y acá hay un cuarto con otras dos camas. Aquí tiene su propio baño. Yo creo que vamos a subir. Sí, vamos, vamos. Oye, es que nos dijeron que está bien bonito desde ahí arriba. Acá se ve como que muy estilo Estados Unidos, algo así. Tiene un chorro de camas, me estoy dando cuenta. O sea, tiene estas dos que están acá donde estoy yo, pero esas dos tienen cangurera y aparte le cabe otra persona abajo. Y en la de allá también. Vamos a abrir aquí a ver qué es Rocky. No, hombre, también tiene lo suyo, Fer, cómo no. Mira, con las mecedoras. Oye, es que igual tienes la vista parecida a la de la panorámica allá. Fíjate nada más. Estoy bien a gusto, Fer. ¿Por qué no nos quedamos aquí también? ¿Nos podemos quedar hoy? Ya no incluye el combo. Ya se nos acabó el 20. Está bien bonito. Fíjate, esta zona, si vienes, es la que más huele a madera. ¿A poco no? Son las típicas mecedoras del rechinido, así como antiguo. Sí, haz de cuenta que te estás en una casa de los abuelitos, no sé. Estos lugares siempre te van a transportar a lugares bien chidos. Sí, la verdad, yo estoy bien enamorado y de verdad sí me gustó bastante la experiencia de venir aquí a Cabañarteaga. Malvadín, aquí en este video te vamos a dejar las redes sociales de aquí. Manejan en este caso el Facebook. Ya te pasamos información, pero si te llega a interesar algo o un poquito más información, ahí te comunicas directamente. Así que ya te la sabes, Malvadín. Nosotros te enseñamos qué hacer, a dónde ir y qué comer en todo México. Nos vemos próximo, a lo mejor por tu estado de donde nos ves, a lo mejor vamos a estar muy cerca de por ahí. No se te olvide activar la campanita. Y seguirnos en Instagram y seguirnos también ahí, suscribirte en YouTube, por favor. Los queremos mucho, nos vemos. Muchas gracias, Malvadín, esperamos que te haya gustado esta cabaña. Y no es secreto la montaña, solo fueron unas cabañas. Y mí, no. Nos vemos. En los vídeos. Nos vemos.